Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les tengo preparado un video que lo hice o lo estoy haciendo con el único afán de responderles una de las dudas que más frecuentemente me hacen, al menos en los últimos videos, y es con respecto al corrector. Me preguntan muchísimo si el corrector va antes o va después. A lo mejor has visto chicas en YouTube que lo aplican antes del maquillaje, otras que lo aplican después. Y más que todo tiene que ver con el acabado que quieras lograr. Así es que voy a explicarles con lujo y detalles los diferentes correctores que tengo, cómo los uso, y cómo te recomendaría a ti que eligieras el más apropiado para que tengas un acabado súper favorecedor, que al final del día es lo que todas estamos buscando, que se vea un acabado muy bonito, como que la mejor versión de nuestra piel, pero que nos sigamos viendo nosotras mismas, porque después tanto contorneado que te haga ver diferente, eso la verdad ya no está tan padre. Vamos a comenzar con uno de los correctores más típicos o que encuentres con mayor facilidad en el súper, en catálogos, en tiendas departamentales, y son los típicos correctores en color piel, pero de esos color piel hay como 15 de cada marca y no sabemos cuál elegir. Pues bueno, depende mucho de lo que quieras hacer. Así es que digamos, aquí vamos a hacer la primer comparación entre correctores. Tengo dos correctores que yo uso en color piel, pero los uso para cosas bien diferentes. El primero que tengo aquí es uno más claro que mi color de piel, que este lo uso para iluminar el área de las ojeras. Lo aplico en forma de triángulo porque eso hace que el ojo se vea más levantado, más despierto, y tiene un efecto mucho más bonito que aplicarlo a la antigua. Ya ven que a la antigua, así como en mi video de cómo me maquillaba en la prepa, que nada más lo poníamos aquí y lo tallábamos. Ahora se aplica completamente diferente la tendencia de ese triángulo para lograr ese efecto que les platicaba, y el difuminado, pues con una esponjita como la Beauty Blender, se vuelve mucho más fácil y mucho más natural. Ese es para un corrector que sea más claro. Obviamente si lo haces con un corrector del tono de tu base o del tono de tu piel, pues no vas a tener un efecto como de mucha iluminación, porque prácticamente se va a perder en el tono de la base. Es por eso que cuando queremos iluminar, buscamos un corrector que sea uno o hasta dos tonos más claro. Yo como soy medio intensa, me voy por dos tonos más claros para que se vea como muy iluminado, pero a lo mejor si tú estás empezando en el maquillaje, ve por un tonito más claro del que tú creas que es tu color de piel, para que no sientas un contraste tan impactante las primeras veces mientras te vas acostumbrando a ese efecto. Pero, si lo que quiero es darle un poquito más de cariño a alguna imperfección como espinilla, granito, rojeces, pues ese corrector tan claro no me ayudaría, porque lo único que va a hacer es que se vea más iluminada una espinilla, pues no es lo que yo quiero. A lo mejor algunas de ustedes no batallan de esa manera, o tienes más problemas en la piel que necesitan una corrección como más efectiva, y para eso yo les recomiendo los correctores de colores, que estuvieron de moda, este año se pusieron de moda cañón, pero las que son nuevas en el maquillaje a lo mejor creen que es una novedad, no es una novedad. Los correctores de colores tienen toda la vida de estar en el mundo del maquillaje, pero como que regresan y pasan de moda. En mi punto de vista tiene beneficios y tiene también desventajas. Una de las ventajas o beneficios sería pues que puedes lograr un acabado más parejito si tienes mucha ojera, o si tienes rosácea, que es cuando la piel se pone exageradamente roja, o piel muy sensible, o manchitas de paño. La única desventaja es que sacrificas un poco el acabado natural, porque es más producto sobre la piel, pero hay veces que nos preocupa tanto, por ejemplo, las ojeras que dices tú, bueno, voy a sacrificar un poquito el acabado natural porque prefiero un acabado parejito que me va a dar este corrector, y vamos a hablar de cada uno de los tonos. Hablando de ojeras, yo les recomiendo el color naranja, porque cuando tú tienes demasiada ojera y te pones el corrector como yo lo hice al inicio, lo único que vas a hacer es, pues, bajarle un poquito al tono, pero lo malo es que luego se nota más, es decir, que si tu ojera es morada y le pones un corrector claro, pues se va a ver nada más morado más claro o lila, o si tú la mancha de paño que tienes es muy café y le pones un corrector medio blancoso o más claro, pues se va a ver hasta más, entonces ahí es cuando, como les digo, entran en acción estos correctores. Entonces, el naranja es especial para las ojeras muy marcadas, pero ojo, no tiene nada que ver con las bolsas, si se fijan, si yo me río, sigo teniendo las bolsas que me distinguen. Es para el color oscuro de las ojeras. Lo que hace el naranja es que neutraliza lo oscuro, pero aquí el chiste es que se vea más naranja que tu ojera. Si no se ve más naranja que tu ojera, no está bien puesto. Tienes que estar completamente cubierta la ojera de naranja para que al momento de poner sobre ese naranja la base se vea completamente parejo y ahora sí te dé la oportunidad de jugar con las luces y las sombras en el rostro para lograr ese efecto muy perfilado y ahora sí, digamos, pudieras aplicar sobre eso el corrector más claro. Si tu problema es rosácea o zonas muy irritadas de la piel, el verde te va a ayudar a neutralizar eso rojo y como lo decíamos ahorita, también va a contribuir a que la base tenga una cobertura más uniforme, más parejita y más bonita. Yo lo aplico en algunas zonas donde se me pone rojo y sí noto que se ve la piel mucho más lisita, pero si tú tienes rosácea, no dudes en usarlo. De hecho, lo pudieras hasta combinar con tu primer. Venden primers con color, pero si no la quieres invertir tanto, agarra un poquito del corrector y combínalo con tu crema hidratante o con tu primer, aplícalo antes de la base y vas a ver cómo se neutraliza y queda mucho más bonito. Este verano no me salieron manchas, sino que se me asentaron unas manchas que la verdad que nada más yo me las veía, pero ahora ya me las puede ver más gente porque como les digo, se acentuaron en la parte de los pómulos y en la parte alta de la frente. Esta paletita no trae una opción para manchas. La opción más adecuada sería un corrector en tono violeta o morado o lila, porque ese tono va a neutralizar lo café y volvemos a lo mismo. Al estar neutralizado ese tono, ya puede la base tener una cobertura más pareja. El amarillo sirve para iluminar, pero yo no lo uso porque la verdad es que cuando eres muy blanca, luego el amarillo se ve amarillo y no te ilumina, nada más se te ve amarillo. Los más oscuros se usan para perfilar, pero por ejemplo los de esta paleta, a mi gusto están muy claritos para perfilar pieles aperladas. Por ejemplo, a mí se me nota el perfilado, pero se sigue viendo naturalón, entonces no sería esta una buena opción para pieles aperladas y morenas. Y bueno, yo el día de hoy me hice todas las correcciones del mundo para poderles explicar y ahora sí ya te puedes aplicar tu base con toquecitos y te fijas cómo deja un acabado más bonito. Ahora es muy importante sellar el trabajo que ya hiciste. Ya saben que a mí en las ojeras me gusta mucho sellar con un polvo suelto para que quede un acabado más ligero y el resto de la cara lo puedes sellar con tu polvo normal. Recuerda sellar con una mano muy ligera porque acuérdate que ya traemos mucho producto sobre la piel. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿El corrector va antes o después de la base de maquillaje? Si lo que quieres es corregir imperfecciones como hiperpigmentación, que son las manchas de la piel, rojeces, rosácea, espinillas, ojeras súper marcadas, el corrector de color forzosamente tiene que ser antes de la base, porque acuérdense que la base va sobre el corrector de color que te ayuda a que todo se vea parejito. Pero si lo que tú quieres es iluminar ciertas áreas del rostro, que puede ser la parte de las ojeras, un poco el centro de la frente, el puente de la nariz, ahí sí forzosamente el corrector iría después de la base, porque si tú te aplicas el corrector para iluminar antes de la base, al momento de poner tu maquillaje se va a ver todo parejo otra vez, y entonces, ¿para qué fue tanto esfuerzo de iluminar? En ese caso, forzosamente el corrector va después. Y si nada más quieres corregir un poquito de imperfecciones con un corrector del mismito color de tu piel, yo te sugeriría que fuera después de la base, porque muchas veces la base ya cubre todo, pero si te faltó algo, pues ya lo puedes cubrir con el corrector, en lugar de poner demasiado corrector y luego base. Espero haber aclarado todas tus dudas con respecto a los correctores, los colores, la aplicación, el orden, y los tipos que hay en el mercado, y que te sea mucho más fácil elegir lo que tú realmente necesitas. Y bueno, aquí entra un paréntesis. Me preguntan mucho si conviene comprar los correctores así en paleta. Yo honestamente no les recomiendo comprar, no sé, 5 correctores, que a lo mejor solo vas a usar 3. Yo recomiendo mucho más que los compres en tipo lápiz, que hay de City Color, nada más que no tengo ninguno a la mano, o que los compres en su presentación individual, para que así sea más higiénico, porque de pronto tienes muchos que no usas y nada más están contaminando, y ni vale la pena el gasto, la verdad. Si este video te pareció informativo, educativo y entretenido, regálame tu like y nos vemos aquí el jueves en Punto de las 6. Bye. El beso, me me olvidaba.